Mientras tanto los restos de cuatro militares fallecidos están siendo velados en la provincia de Cotopaxi. A los familiares aún les cuesta creer lo que sucedió. Cuatro de los 22 militares fallecidos en el accidente aéreo registrado este martes en Pastaza son oriundos de la provincia de Cotopaxi. Esta capilla ardiente se levantó en la parroquia de Pasto Calle. En medio del dolor de su familia son velados los restos del sargento Wilson Pilar Alvarado. Era un padre de familia ejemplar, muy apegado a su familia, era un hijo, un hermano, un amigo más que todo. Con honores militares llegó a la casa barrial de la parroquia Tanicuchi, el féretro del capitán Diego y Casa Mejía, donde sus seres queridos y amigos le dan el último adiós. Todo como me tengo en los recuerdos, no ha sido un malico, un educadito, cariñoso, respetuoso, buen hijo. El cuerpo del teniente William Ortiz es velado en la brigada patria. Sus seres queridos lo acompañan. Mientras en el cantón Saquisili se ven a los restos del sargento Edwin Cinchihuano. Después de hacer este curso quería hacer un viaje con la familia a una hostería aquí en el país para reunirnos. En el transcurso de este jueves y viernes serán enterrados los cuerpos de los cuatro fallecidos en este trágico accidente que enluta al país. Karen Aro, TC Televisión.